Hola, mi nombre es Sonia Machause y en este vídeo vamos a ver cómo etiquetar de manera simple una capa vectorial. Esta es la primera lección del módulo 2 del MOOC de los sistemas de información geográfica aplicados a la arqueología y en este módulo vamos a aprender a etiquetar nuestros yacimientos por nombre o por número, así como a utilizar simbologías diversas, siempre dependiendo de la información que queramos mostrar. En el módulo 1 se enseña a crear y modificar capas vectoriales a partir de un archivo de texto delimitado. Una vez conseguidos estos pasos que hemos visto en el módulo 1, paso a paso en cada una de las lecciones, en esta lección os explicaremos cómo etiquetar los yacimientos de una capa vectorial. Para esto tenemos una serie de herramientas que son las etiquetas que veis aquí en esta imagen ampliado, como siempre si no os aparece podéis bien botón derecho en propiedades directamente vais a las etiquetas o para que os aparezcan estos iconos vais a ver y activáis estas herramientas. Vamos a etiquetas sencillas, seleccionamos en la lista desplegable donde nos aparece por defecto sin etiquetas, damos la opción de etiquetas sencillas. En primer lugar vamos a probar etiquetar con el nombre del yacimiento, para ello hemos seleccionado etiquetas sencillas y donde pone etiquetar con, abrimos la lista desplegable y seleccionamos yacimiento. En este caso los nombres que os aparecen aquí dependerán de los nombres de vuestros campos. Una vez añadida esta etiqueta podemos cambiar el tipo de letra, el tamaño, el color, etc. Siempre conforme vayáis haciendo los cambios, si no os aparecen, generalmente suelen aparecer automáticamente, pero si no aparecen podéis darle a aplicar y veis cómo queda. En este caso como veis en la imagen, nuestra imagen de fondo es el Bing Satellite y el contraste que hay con el mar, como veis las etiquetas la mayoría al estar en negro no se ven. Siempre dependerá del mapa de fondo que tengamos. En este caso cambiamos el color y las ponemos en color blanco para que resalten más. Si aún así vemos que todavía no queda muy claro, podemos incluso añadirle un halo a nuestras etiquetas para que resalten más. Todas las opciones aparecen en esta imagen que veis donde pone ABC, ABC con el halo, la ubicación, etc. Ahí podéis ir modificando cada una de las características. Además también podemos cambiar la ubicación relativa de la etiqueta desplazándolo de una manera o de otra. Si elegimos la opción de desplazamiento desde el punto podemos colocar la etiqueta donde prefiramos. En segundo lugar probamos etiquetar con el ID, con el número. Como hemos visto en lecciones anteriores del módulo 1 de este MOOC, tenemos que tener una columna, la primera columna de nuestra tabla que es el ID, que es decir un número asociado a cada uno de los yacimientos que tenemos en nuestra tabla de atributos. Al tener una columna creada con el número de ID podemos seleccionar etiquetar con ID y repetimos básicamente las mismas cosas que hemos visto en las diapositivas anteriores, es decir, podemos cambiar la letra, el tamaño, el color, la ubicación, añadir un halo, etc. En nuestro caso es mejor etiquetar por números dada la cantidad de yacimientos que representamos. Como veíais en la imagen en las diapositivas anteriores al etiquetar con el nombre del yacimiento se sobreponían unas a las otras, con lo cual es mejor etiquetar con el número. El ejercicio relacionado con esta lección simplemente lo que tenéis que hacer es repetir estos mismos pasos para la capa de las fuentes de abastecimiento. Para ello previamente debéis localizar la ubicación de los tres puntos que habéis podido hacer siguiendo los pasos explicados en la lección 1.1, crear una capa de texto delimitado como se explica en la lección 1.2 y subirla al proyecto y guardarla como shapefile que habéis visto también en la lección 1.3. Todos estos pasos están en el módulo 1 de este MOOC de los SIG aplicados a la arqueología. Muchas gracias por vuestra atención, nos vemos en el siguiente vídeo.